La del Cogos Yo fluyendo desde guayotas, hermano te falta viajar a escuela, soy un gallo fuerte te meto a mis escuelas Mejor cállate y a ti tú eres estrecho, mira cállate no baje la mirada mírame derecho Te notito como digo que te mato, tú eres un tolanto y también un estrecho Yo que sé hermano, si es mi primera batalla y en verdad estoy a dándole la raya Lo que pasa es que con un niñato como tú no voy a tirar ni la toalla Y es que no tira la toalla, estoy fluyendo tranquilo, mira como me sobran las agallas Dice Chacho es que te cacho, ahora a ti pues te mato, es el Spiker cabrón que entra junto a doble L Estoy fluyendo, te choco como trenes, estoy fluyendo hermano de que va, sufre más que un accidente en Bagdad Mira a mi hermano aquí y cállate ya tú, claro que puede ser aquí tú mi rehenes Lo que pasa hermano que yo aquí sí que soy bull y te voy a parar, mil doscientos trenes Así que hermano cállate que yo vengo y te mato, que coño voy a decir contra este puto ya niñato Si en verdad hermano ya vengo y te llaculo, hoy tienes la muerte, mala suerte, el gato oscuro El gato oscuro cabrón que es el de Alicia, el nota con mi rap, se vicia, te envicia el aire, joder, te falta algo Sobre tu rap cabal, goles que te meto por las cuadras, estoy fluyendo tranquilo, dime si te falta agua Estoy fluyendo tranquilo, soy del Betis, soy de antaño, oye maná, estos goles te matan, son tus fallos Mira cállate a tu normal que vengo y te anulo, mira a su normal te quema, aquí me llaman y alcianuro Claro que dices que me vicio a tu batalla, te nagalla, tú te vicias a porno de barbudo Así que mira a su normal y ya viene a borda, y después es pornito allí de gorda Y hermanito como quieres que te mate, con el bate, mejor vete y toda zorra Toda zorra, odio que el perro me ladre, los barbudos follándose a su ma Paso de terminarla porque es muy típica, esta mierda te gando hasta haciendo elíptica Cabrón, para ponerme se me cambia la base, la cojo de nuevo porque mi flow me sobra Estoy fluyendo tranquilo, me llama zorra, tú eres el vaquilla que aparca de gorra Cállate, que aquí tú eres el noobie, no te llamo zorra a ti, te llamo zorra a todas tus groupies Que son una puta mierda, mi boya de merienda, aquí tú si eres mi groupie Tú y yo que sé, si ya eran dos patrones, me sudan la polla y también los dos cojones Dice tu hermanita que ella quiere que te diga, me la vienes a lavar tú a rígida, rígida de cabrón ¡Tito el tiempo! ¡Vamos! ¡Dos, dos, tres, tres, dos, uno! ¡Vamos! Ya cállate, ya viene este pibe fumada y ya haramilla, mira a tu normal, te quito del culo la silla Lo que pasa hermano, que tú eres una chiquilla, parece que antes de venir la batalla se juntó los siete mantequilla Y mira a su normal, ¿qué coño me vas a contar? Se viene y ya le tiro, viene y lo pongo de huevo Y esos perros marrones que tienes aquí son diferentes a los de tu barba, creo que son de mis huevos Hermano, eres un mequetrefe, te... ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡3, 2, 1, cátalo! Hermano, solo eres un mequetrefe, tiene envidia de mis pelos, de la barba crece ¿Por qué no tienes ni uno? Te follo a ti, a tu madre, a tu novia y la junto en cianuro ¿No te gusta? Sigo que estoy fluyendo, hoy te va a dar un 5p Que sin escopeta te mato, con mis propios puños, estoy fluyendo hermano, tu estilo lo diluye ¡Cambio! Me llamo, claro que mi flow ya sí que es bacano, mira a su normal a ti, no te llamo hermano Te descomprimo, tampoco te llamo primo, lleno una escopeta a los cachuchos, te los pongo a la frente con la mano Y ya está, así que es un normal, eres un condón, en la improvisación el cachucho ya presiona y pa' adentro Claro que me concentro, tú eres cancerbero, y el cachucho te llega al cerebro Yo no soy cancerbero, espero y te da un cárcel porque soy más certero Estoy fluyendo, yo tengo cartuchos, te digo, trabaja por a mí, que me me la apoyas, chucho Y me queda otro más, no me cortes Hermano, yo soy tu corte, soy cortés, hermano, si quieres la sigo Y si no, pues te la regalo, hermano, me sobran amigos Me sobran amigos, mejor ya que en el y de Esparta Estás esperando aquí a que venga y ya te falta Quieres un corte, cállate ya tu puto borde, que el corte, hazte la barba Y hasta su normal Vamos, dale, dale Hásela, hásela Qué jodio la barba Vitamina, amor Vitamina Vitamina 3, 2, 1 y... Casi, 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 se baila, ¿eh? Era por el suelo, pero... Vale, vale, vamos ¡Pra, pra, pra! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Cuatro tuyos, ocho de él y terminamos, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Pra, pa, pa! Aquí ya vienes, dices que te faltas pala Yo soy argentino, contra mi tú ya quieres la pala Pero mira, tu normal, yo ya te mando con las balas Bebes cervezas para olvidar esta batalla Para olvidar el pie, me estoy fingiendo gran, yo ya me gradué Parece que el tío me tiene manía, él es Alemania contra Alemania Cabrón, y te gano en el mundial, soy certero, Brasil 7 a 0 Cabrón, me contestas, gol por la escuadra, me llaman Iniesta ¡Yepa! ¡Para mí, chaval, tranquilo, tranquilo, pichiche! ¡Vale, vale, vale! Señores, a mi izquierda tenemos asivo, ¿eh? ¡No, no, no, vamos! ¡Ahora se moja! ¡No, qué pasa que tenemos! A la derecha tenemos asivo, soy un poco disléxico a veces Y a la derecha tenemos asivo, nos hagan en 3, 2, 1 ¡Y! ¡Pasa más, uno para los dos, uno para asivo! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario!